Dame tu mano, mira la vida con nuevo color, para un mundo mejor Abre tus ojos y míreme la cara, mucha gente mira en este mundo otra manera Si todos tenemos un sonrisa en la cara, estamos en mejor carretera Sufrimiento tiene daño en el corazón, es una situación de gran emoción Hambre, sed, miedo y dolor, son pardo de las gentes, un horror No importa el color, tengas la piel, todo puede ser mejor, tú se coman a miel Si queremos, podemos mucho cambiar, por un mundo mejor caminar Dame tu mano, mira la vida con nuevo color Dame tu mano, para un mundo mejor Lo más importante en la vida, no lo puedes comprar en esta tierra Amor, amor, salud, salud, eso es la vida que te da la luz Por tu dinero tienes solo la potencia, disfrutando confortable es luego el día Tú puedes comprar casi todo, de último estás también muerto Con la salud no hay que jugar muchas enfermedades que no las puedas curar Por eso mira que es el sano, que vives tú mismo muchos años Dame tu mano, mira la vida con nueva color Dame tu mano, para un mundo mejor En las noticias enseña solo lo malo, lo que te dicen no es claro Muchas veces no me lo puedo creer, de tiempo en tiempo no lo quiero más ver Solo hoy es desastre, es que era impolítica Y yo me pregunto, solo hay eso en la tierra Los ricos piensan que solo ellos pueden hablar Y no solucionan nada, eso es la realidad El tiempo de la vida, se va pasando Y el pasado, ya pasó Si queremos, podemos mucho cambiar Ayúdemos todos, y vamos a empezar Dame tu mano, mira la vida con nueva color Dame tu mano, para un mundo mejor Cuídate de ti y de tu familia Ellos son los que te dan alegría Eso es lo más importante en la vida Ellos son los que te dan energía